La automotriz china Lifan ya es un nuevo integrante del mercado nacional. Estuvimos en la presentación de la marca que con su modelo X60 empezó a recorrer las calles argentinas. Acompañados por la prensa especializada, representantes de Lifan Motors y Lifcar S.A., distribuidor de Lifan en Argentina, celebraron el tradicional corte de cintas para formalizar el inicio de la actividad de la automotriz en el país. El evento, llevado a cabo en la concesionaria Lifan Motors, en la tradicional avenida del Libertador, contó con la presencia del presidente de Lifan Motors de Uruguay, Alex Gutao, y su vicepresidente, Pablo Revetria. En su exposición, Alex Gutao destacó la fuerte apuesta y el desarrollo comercial de Lifan Motors en el Mercosur. Desde su desembarco en la región, Lifan estableció la planta de montaje Bessinei y la planta de motores Anitco en San José, República Oriental del Uruguay, y tomó el control en forma directa de las operaciones en Brasil, donde hacia fines de 2015, la marca lleva comercializadas más de 12.000 unidades, siendo el modelo X60 el más vendido. También en Uruguay, la marca ha experimentado un crecimiento importante, consiguiendo, en 2015, alcanzar el top 3 entre las 20 marcas chinas activas. El desarrollo de la marca en el Mercosur es estratégico, ya que permite optimizar e integrar más los recursos y las ventajas de Lifan Motors en la región. Lifan se constituye en la segunda marca de automóviles de origen chino en presentarse en el mercado argentino. Luego de un intenso trabajo desde el año 2010, y con el antecedente de su exhibición masiva en el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires 2015, y la presencia de sus productos en Cariló durante el último verano, la marca comenzó oficialmente sus operaciones a fines del mes de marzo. La red de concesionarios se encuentra hoy en su etapa inicial de desarrollo, en la cual ya están operativos los primeros 6 concesionarios en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires. La cobertura de todo el país, mediante una red de 23 concesionarios, se llevará a cabo durante los próximos 24 meses, y se espera cubrir todo el territorio del país, completando así una red integral, ya que está presente en gran cantidad de ciudades de toda Sudamérica. Durante el evento, se remarcó el foco que tiene la marca en la posventa, uno de los pilares de Lifan a nivel global, que es clave para establecerse y generar confianza en el mercado. Desde la empresa, aseguraron que los costos de los servicios programados son los más bajos del segmento, y que la intención es la retención del cliente. Por eso, buscan ofrecer calidad en la atención posventa, y precios bajos en los mantenimientos programados y repuestos. Con respecto a productos, se exhibieron el SUV Lifan X60 y los futuros lanzamientos de la marca. Para mediados de año, llegará el Poisson Track, un mini-track con caja de carga y capacidad para transportar dos pasajeros. Para el último trimestre, se espera el arribo del X50, un crossover del segmento B y la versión cargo del Poisson. Los tres modelos llegarán importados de China en una primera etapa, y existiendo la posibilidad de incorporar versiones desde la fábrica de Uruguay en el futuro. El SUV del Lifan X60 es el modelo con el cual Lifan inicia sus ventas. El X60 es uno de los SUV compactos más grandes de su clase. Bajo el eslogan, súbite a más, que se desglosa en los pilares, suma equipamiento, suma espacio y suma confort, se busca comunicar las ventajas competitivas del producto con respecto a sus competidores. Teniendo en cuenta que 2016 es un año de grandes desafíos, debido a la transición entre dos contextos políticos-económicos muy distintos, Lifan busca comercializar cerca de 500 unidades para lo que resta del año y continuar con un plan muy ambicioso de crecimiento para 2017 y 2018. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.